Alberto Serena y Álvaro Asprilla Llegaste a mí con deseos de vacilar Un ratito conmigo sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Yo también pensé contigo lo mismo Darte unos cuantos besitos y ya Y después por distintos caminos Y después por distintos caminos Tú por tu lado y yo por el mío Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón Me falta el sol, de cara el amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú qué haría sin ti Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor May Mosquera y Libardo Ruiz En mi linda urbana Doctor Carlos Enrique Cárdenas Y Mónica Pérez Puro Amor Puro Amor Hoy somos un solo corazón Y tener solo un pasatiempo Hoy tú me quieres Y yo más no puedo Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú qué haría sin ti Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón